Música Concretamente en la región de Murcia estamos hablando de 1.800 puestos de trabajo netos directos creados por la política de cohesión. Música El balance de transformación en estos últimos 30 años de la región de Murcia es absolutamente positivo. Música Nosotros hemos recibido en esta época un gran beneficio de la región de Murcia. Más de 4.000 millones de euros. Música Hemos salido a aprovechar, así que tiene la palabra la cual. Música A realizar la integración desde la Universidad Española. Yo soy profesor de Universidad. En las jornadas que vamos a celebrar, como hoy cualquier municipio que se levanta por la noche. Por eso yo les agradezco a todos sus participaciones esta mañana y creo que este es el camino, en el fondo y en la fe. Música 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 Música